No, no puede ser. Esto es aún peor que los rumores. Los exámenes de Kakashi suelen ser un poco más difíciles que los de los otros. ¿Un poco más difíciles? Ni un solo estudiante ha pasado su examen. Cierto, todos han intentado, pero ninguno ha sobrevivido a los estándares de Kakashi. Y todos han sido eliminados. ¿Y ahora qué estás haciendo? ¿Sabes que no comerás tu almuerzo hasta que me hayas quitado un cascabel antes del mediodía? ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya nos lo había dicho! Te ves muy tan valiante para ser alguien que pretende sobrepasar al hokashi. ¡Usted dijo que no desayunáramos! ¿Cómo puedo pelear cuando me estoy muriendo de hambre? Es verdad, porque tiene menos fuerzas, tiene menos todo. Porque están cagados de hambre, su cerebro está... Pero ya por algo le vio las cositas esas, ¿no? Por algo le mostró... Jodeme que se las va a sacar. Ayunar, yo ni siquiera cené anoche. Fue muy mala idea comenzar con la dieta. Oh. ¡Así que me atrapó con la guardia baja! ¡Eso es todo, de veras! ¡Uy, tengo hambre, ya no me queda fuerza! ¡Pero no puedo dejar que eso me detenga! ¡Debo tener un cascabel sin importar cómo! ¡Buscaré fuerza de algún lado! ¡De veras! ¡Pasaré este examen! ¡No voy a volver a la academia! ¡Me convertiré en ninja! ¡Oh, los verga! ¡Del agua! ¡Oh, los hizo de agua! ¡Qué onda! Se ve muy cool, se ve muy cool. La verdad es que se ve súper cool. ¡Ja, ja! ¡Está acabado, sensei! ¡No está preparado para el ataque de multiclones de sombras! ¡Mi mejor jutsu! ¡Siete narutos! ¡Siete narutos! ¿Qué? ¿No son imágenes? ¡Son reales! ¿Cómo pudo hacer eso? ¡Ah, eso es lo que yo les pregunté en el capítulo anterior! Que eran imágenes y no... Entonces sí, son muy especiales las habilidades que mantiene Naruto. Porque el anterior hizo uno un montonazo, una cantidad, ¿se acuerdan? En los capítulos anteriores. Y era lo que yo creo que le pregunté. Seguramente algunos ya me han respondido anteriormente. Si eran solamente como hologramas. O los que hacía él eran especiales que eran reales. A eso me refería. Y sí, son súper reales. Ellos no son solo ilusiones. Son clones sólidos. Se perfeccionó en un jutsu extremadamente avanzado. Es una habilidad prohibida y venció a Misoki con ella. Grandiosa técnica, pero no creo que puedas mantenerla por mucho tiempo. Por el hambre. Hablas como si fueras el mejor, Naruto, pero sigues siendo el peor estudiante. No puedes vencerme con ese jutsu. ¡Lo cagó! ¡Lo cagó! ¡No se hizo Naruto tan genial! ¡No se hizo Naruto tan genial! ¡No se hizo Naruto tan genial! ¡Ya es mío y también estos cascadelos! ¡No! ¡Le pego a su propio! ¡No! ¡A la mierda! Se está sosteniendo el mismo ¡Naruto golpeó! ¡Naruto! ¡Es usted! ¡Usted es Kakashi-sensei, ¿no es así? ¡Se transformó en mí usando un Jutsu! ¡Tú eres Kakashi-sensei! ¡Tú eres! ¡No lo mientes! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ya no hay que revertir el Jutsu! ¡Sí, eso es! ¡De veras! ¡La campanita, boludo! ¡Entonces solo habrá dos de nosotros y sabremos quién es quién! ¡Debe haberlo pensado antes! ¡Tonto! ¡Tú eres el tonto! ¿Por qué no lo pensaste? ¡Revertirte el Jutsu! ¡Naruto! ¡Eres tan poco genial! Lo engañó con el Jutsu de reemplazamiento ¡Qué tonto! Con este Jutsu rápidamente puedes cambiar tu cuerpo por el de un objeto extraño Así tus enemigos piensan que están atacándote a ti Cuando en realidad están atacando una roca o un tronco Esto los deja vulnerables a un contraataque En este caso, el Jonin se dejó atrapar Y luego cambió de cuerpo con uno de los clones de Naruto Así que Naruto creyó que estaba sosteniéndolo a él Pero en realidad estaba atacándose él mismo Y el Jonin, como si nada Hizo ver a Naruto como un papanatas Ahí está ¡Un cascabel! Debe haberlo conseguido durante mi ataque ¡Se le cayó un cascabel! ¡Es él! ¡No! ¡No! ¡Bájenme! ¡Por favor! ¡¿Qué es esto?! ¡Saltadad! ¡La puta madre! Todo le sale mal al culiao Todo le sale mal No hay algo que le salga bien Todo le sale para el culo ¿Qué onda con Naruto? Toda mala suerte, chicos Yo pensé que iba a ganar, por lo menos Vi la técnica y vi que lo agarró detrás Y dije, wow Me sorprendió Y después, a la verga Todo, carajo ¡Ayúdenme, por favor! Por supuesto que es una trampa ¡Auxilio! Pero si tienen que ser entre los tres ¿Por qué no se ayudan entre ellos? Perdón, porque va cada uno por su lado Va a ir cada uno por su lado Los otros están escondidos Mientras uno está peleando ¿Por qué no van los tres juntos? Y después, quizás, le ganan Están yendo cada uno por separado Imposible así Más con todas las habilidades Y las técnicas que tiene el otro forro ¡Por favor, ayúdenme! Ese Johnny no va a bajar la guardia Algo que pelee contra un puta como Naruto ¡El que es Camelo! ¡Ay! Ahí está Piensa antes de usar un jutsu O lo que sea que tu oponente Podría utilizarlo en tu contra Oh, y algo más Si el anzuelo es tan obvio No lo tomes Un ninja debe ver a través de la decepción ¡Lo tengo! Estoy diciendo esto porque no lo tienes ¿Tú crees que lo tienes? Lo cual no es lo mismo que realmente tenerlo ¿Lo tienes? Esta es mi oportunidad Finalmente bajó la guardia No vas a entender ¡Fue vencido por la Sunken! Estás mal de la cabeza Hasta que ya fuiste demasiado lejos ¿Qué? ¿Lo venció el otro? ¿Lo venció el otro? ¡Me estás jodiendo! Eso... Bajó la guardia completamente Quizás no es O no sé la que puta va a pasar en el próximo capítulo Amo esta serie Este anime Perdón, sigo diciendo la serie Porque es tan larga que parece serie Pero amo este anime Completamente Estoy amando y recibo ambas en el capítulo 4 Me gusta muchísimo seguir reaccionando Pero son las 9 de la noche 10 de la noche No sé qué mierda ahora son Me gusta muchísimo este anime Lo voy a seguir hasta el final Me digan lo que me digan Vea quien lo vea Lo vea 1 Lo vea en 10 Lo vea en 50 Lo voy a ver igual Gracias a los que están reproduciendo Creo que tienen más de 200 reproducciones Cada video que he estado subiendo Muchas gracias De antemano Este... 10 de día este capítulo Me gustó mucho por las técnicas Que empezaron a utilizar Las maneras que están mostrando De utilizar las técnicas De un montón de cosas Que seguramente más adelante Van a... Van a servir mucho Lo que es los combates Así que eso está súper genial Me gustó muchísimo este capítulo Muchísimo Va cada día mejorando un poquitito más Así que para mí no son rellenos No sé cuáles son los capítulos Que ustedes decían que eran rellenos Pero para mí están perfectos estos capítulos Así que comentenme Qué les pareció a ustedes De 1 al 10 Qué puntaje le ponen Para mí 10 de 10 Primer capítulo 10 de 10 creo O segundo capítulo Pero bueno Buenísimo capítulo Un abrazo chicos Muchas gracias A los que compartan Por ahí Por alguna de sus redes sociales O en algún Este... Compañero Amiga Alguien que les guste Naruto Y quieran compartir conmigo Este viaje Porque es un viaje Para mí son un viaje Los que son anime Series, películas Todo es un viaje Así que Gracias a quienes Lo comparten Y ayudan a A crecer un poquito acá Un abrazo enorme Para ustedes Que estén mega bien Coméntenme Qué les pareció Si te hice De una pregunta Y me la quieren responder Abajo en los comentarios Déjenla Y gracias Por mirar conmigo ¡Gracias!